Que no me iba a enamorar, había curado una vez Pero al conocerte mi juramento no pudo seguir de pie Cuando me hablaban de amor y yo nunca me interesé He cambiado de opinión ahora que de ti me enamoré Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo, amarte es hermoso es la verdad Me imagina que doblaría las manos Enamorarme seguro me daría oportunidad Te amo, amarte es hermoso es la verdad Lo mejor que la vida me ha pasado Hoy me ando un combo No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo, amarte es hermoso es la verdad Lo mejor que la vida me ha pasado Hoy me ando un combo No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo, amarte es hermoso es la verdad No me imagina que doblaría las manos A enamorarme seguro me daría oportunidad Te amo, amarte es hermoso es la verdad Te amo, amarte es hermoso es la verdad Y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Hoy me ando un combo No pensé que por nadie iba a andar